Lo que vamos a hacer será, vamos a hacer este ejercicio tan simpático, tan sexy y vamos a ir explicando las propiedades de los determinantes pues uno a uno, ¿vale? A nosotros nos están diciendo aquí ya de primeras que el determinante de esta matriz de aquí pues es igual a menos 3, ¿vale? Y dices, vale, muy bien, lo de A sub 1, A sub 2, eso simplemente son las posiciones, son los elementos en cada posición. Simplemente recordar que cada uno de estos subíndices, esto marca la fila y esto marca la columna, ¿vale? Ahí está, le suelen poner IJ, yo le pongo FQ porque yo soy un malote y ya está, ¿vale? Y vivo fuera del límite, o sea, vivo fuera de la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo esto de aquí, ¿vale? Y entonces esta, pues, ¿qué pasa? Que aquí nosotros tenemos una propiedad. ¿Qué propiedad nos está diciendo? Bueno, pues sea un número P que pertenezca a los números reales, si yo tengo que calcular el determinante de P por una matriz, esto será igual a P elevado a un número por el determinante de la propia matriz. ¿Por qué es esto? Bueno, esto será por una razón muy sencilla y viene dada por el producto de escalar por matriz y escalar por determinante. Cuando nosotros estamos multiplicando un numerito a un determinante, solamente se lo multiplicamos a una fila o a una columna, ¿vale? En cambio, cuando multiplicamos un numerito a una matriz, se le multiplica a todos los elementos de la matriz. Claro, imagínate que yo tengo, pues me lo invento, voy a tener, pues, X, Y, Z, T, ¿vale? Y le voy a multiplicar un 3. Si yo le multiplico un 3, yo lo que hago es multiplicarle el 3 únicamente a una fila, por ejemplo, a esta misma de aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues calculo su determinante y listo, muy bien. En cambio, si yo le multiplico el 3 a la matriz, ¿vale? Esto lo que me queda es esto, 3X, 3Y, 3Z y 3T. Si ahora me da por calcular el determinante de este cacharro, es decir, esto de aquí, y yo ahora, pues, quiero sacar el número porque, yo que sé, tengo algún tipo de problema mental, ¿vale? Pues, claro, yo tendría que sacar dos 3s, tendría que sacar un 3 y otro 3, ¿vale? Entonces, pues, esto me quedará, pues, un 3 elevado a 2 por X, Y, T, Y, bueno, Z, T. Ya no sé ni qué letras son, ¿vale? ¿Vieron? Claro, entonces, esta es la razón de por qué tenemos que sacar, cuando calculamos el determinante de un número por una matriz, tenemos que sacar el numerito n veces, ¿vale? Sn hace referencia al orden de la matriz. Recuerda también que en una matriz, un determinante, perdón, no solamente puede ser cuadrada, ¿vale? El determinante solamente puede ser cuadrado, porque solamente se puede ser cuadrado al calcular a una submatriz cuadrada, o a una matriz cuadrada. Por lo tanto, en este caso, pues, será tan sencillo como, bueno, mira, yo este tendré aquí mi menos 2 elevado a qué? Elevado a 3, ¿por qué? Porque es de orden 3, ¿bien? Por el determinante de la propia matriz, por el determinante de A. Claro, menos 2 elevado a 3 en mi pueblo es 8. Esto, pues, por menos 3, esto es un menos. Ahí, entonces, esto me queda 24 de toda la vida. ¿Bien o no? Tengo un rayajo en la pantalla importante, ¿eh? Esto, 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 yo creo que es un escupitajo o algo. Bueno. Por menos 3, ¿por qué vale menos 3? Porque el determinante vale menos 3, efectivamente. ¿Bien o no? Ok. Vale. Ahora, claro, ahora nosotros vamos a pasar a este, al apartado B. En el apartado B, bueno, nos fijamos que esto a lo mejor no lo ves bien, ¿vale? Pero esto aquí pone 21, 22, 23, 11, bueno, la posición 2, 1, 2, 2, ya lo entiendes, ¿vale? Entonces, bueno, pues, bueno, pues ahora voy a introducirte, pues, otra propiedad muy simpática. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, pues, de aquí tengo 7, 7, 7, y yo lo puedo sacar factor común, al igual que yo tengo 2, 2 y 2. Lo puedo sacar factor común, ¿vale? Entonces, si yo lo saco a factor común, esto me quedaría, pues, aquí un 14 por esta chuminada. Esta chuminada que me queda, pues, el 2, aquí sería 2, 1, 2, 2, 2, 3, claro. A mí mi determinante me está diciendo que yo tengo que tener arriba el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, claro. Entonces, yo tengo que hacer una permutación, ¿vale? Tengo que hacer una permutación entre esta fila y esta fila, ¿vale? Cambiar las filas. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros podemos cambiarlas sin ningún tipo de impunidad? No, casi, pero no. Podemos cambiarlo. Es decir, a mí me quedará, pues, a sub 1, a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, así sucesivamente, a sub 1, 2, a sub 2, 2, a sub 2, 3, bueno, a sub 3, 1, a sub 3, 2, a sub 3, 3, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que yo, al cambiar, al hacer una permutación, lo que tengo que hacer es cambiarle de signo, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a hacer una pseudo demostración. Vamos a coger y nosotros sabemos que ABCD, esto es A por D menos B por C, ¿vale? Muy bien. Imagínate que yo ahora, pues, lo que hago es cambiar, pues, por ejemplo, esto. Esto no demuestra nada, esto simplemente es un caso particular. Esto sería CB menos AD. Es verdad, mira, si es lo mismo, pero he cambiado de signo. Realmente, es como si yo multiplico un menos a esto, es decir, si yo le multiplico un menos a esto, ¿vale? Me queda exactamente esto, ¿bien? Entonces, cuál es la vez que nosotros cambiemos de orden una fila o una columna, cambiará de signo el resultado del determinante, ¿vale? Claro, si yo cambio, por ejemplo, dos veces, ¿vale? Pues se quedará igual, efectivamente. Entonces, ahora esto sería, pues, un menos 14 por un menos 3. Y entonces, en este caso, bueno, pues esto, el menos y el menos se va un besito para ti, ¿vale? 42, ¿vale? Vale. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Tendríamos este de aquí, ¿no? Sí. ¿Vale? Perfecto. O sea, fíjate que aquí todas las propiedades te las estoy dando así. Bueno, de igual, luego haces una foto de esto y ya está. Entonces, pues, ¿puedo borrar? Sí. Vale. Entonces, pues, mira. Vamos a coger y vamos a hacer ahora algo que tú para ti ya no es para nada desconocido. Vamos a sacar un 5 de aquí, ¿vale? El 5 lo sacamos de aquí, este lo saco fuera, ¿vale? Entonces, 5 por... ¿De la columna? Sí. Vale. Se puede sacar tanto de la columna como de la fila. Por supuesto, sí, sí. Vale. Entonces, aquí tenemos el 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3. Muy bien, pues ahora voy a hacer una combinación lineal, propiedad que ya conoces porque ya sabes calcular determinantes. Yo voy a multiplicar ahora por menos 2 la columna 3 y se lo voy a sumar a la columna 2 y lo voy a colocar en columna 2. Claro, al hacer esta operación, lo que estoy haciendo es quitar esto. ¿Vale? Porque si multiplico por menos 2 esta columna y la sumo aquí, pues esto de aquí se va, ¿vale? Sí. Entonces, claro, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría a sub 1, 1, a sub 2, 1, a sub 3, 1, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Vale? Y fíjate que dices, anda, mira, pero Edu, pero ya no tengo el 1, 2, el 1, 3, como que parece que está un poco al revés, ¿no? Está, está como dices, Edu, esto, esto no puede estar bien, ¿no? Esto, 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 esto no, no, no puede ser. Ah, ¿qué pasa? Pues que esto de aquí, esto, esto de aquí, esto es la traspuesta, ¿vale? Sí, sí. Esa traspuesta, que guay, bueno, pues propiedad, el determinante de A es igual al determinante de la matriz traspuesta, por lo tanto esto se quedará como 5 por menos 3, que por lo tanto esto sería menos 15, ¿vale? Vale. ¿Bien o no? Sí, sí. Muy bien, pues con esto ya tenemos una serie de propiedades bastante simpáticas, ¿vale? Sí, ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí. He perdido el puntero, ahora aquí. Pues ya está.